¡Vamos! 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 Cuando su esposo va a la guerra, ella es el alma que resguarda aquí en su casa. Ella es el alma de su tierra, ella es el alma luminosa de su raza. Nunca veréis que haga la revés, en su dolor y su inocente regocijo. El hombre héroe o cobarde, para su amor es todo único. En esta tierra de valientes, el más valiente entre valientes se apresó. Cuando los labios sonrientes, subía el hechizo, el pueblo mete en todo el beso. Rubias, morenas, otrigueñas, mujeres hay para el que revén toda la llave. ¡Vamos! 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 Gracias.